Aquí estamos, estoy haciendo las tomas para mí y estamos en Río Grande, no estamos en Canóvana. Río Grande Río Grande Río Grande Río Grande Y mira, tú subes, pues esta es la vereda, la vereda. Aquí, esto es para gente de 16 años o menos, sabe, que si no es 61 y va a subir, vamos a caer a la calle de nuevo, que era la que seguimos derecho ahorita. Aquí la cogemos a la calle y después vamos a doblar, que esto es bien parejito y llegamos a la torre. Luego de la torre vamos a continuar subiendo y vamos a ir a donde están las torres de comunicación, que están los picachos. Y entonces podemos bajar por aquí, que hay unas piedras bien grandes. Lo que pasa es que nosotros estábamos por aquí, ¿verdad? Palo Colorado. Que si nos vamos por esta, yo creo que salimos a Palo Colorado. O un poquito más abajo. ¿Qué crees? ¿Nos vamos por ahí? Vamos por ahí. Porque aquí vamos a ver algo diferente. Estrellagüey es el que nos está llevando a nosotros en la aventura. Yo estoy buscando donde la ambulancia puede llegar mejor. Pero vamos a ver. Después que lleguemos aquí, ahí vamos a decidir si vamos a coger el otro treo. Como les dije, estoy con los compañeros. Tengo a Estrellagüey Félix, tengo a el Super Rafa y a Johnny Films. Y nada, estamos subiendo por aquí toda esta carretera para llegar. Queremos llegar a la segunda torre. Cuando él dice que no muchos llegan ahí arriba, me mira a mí bien detenidamente, pero yo voy a llegar. Y estamos, mira, en Río Grande, no estamos en Canóvanas. Alguien por ahí ya dijo que aquí. Nos encontramos en lo que es aquí, en Río Grande, en Puerto Rico. Estoy en la torre. Vamos en dirección a la segunda torre en el Yunque. Y vamos a subir allá arriba, a ver qué pasa. No menos como unos cuarenta y pico de minutos, quizá una hora en subir. Y vamos a ver quién llega vivo. Viendo, queremos llegar a la segunda torre, que fue lo que le mostré en el video anterior. No es fácil. Vamos por aquí pujando. Hay que caminar bastante y todo el camino son pendientes. O sea, que hay que subir bastante. Seguimos por aquí caminando. Entonces, esta carretera que está aquí, la 930, ya estamos en el corazón del Yunque. Es la que llega al pueblo de Nahuau. Vamos a ver si, pues, nos jugamos esa misión por ahí para arriba. Y llegamos a la segunda torre del Yunque. Más o menos como una hora y diez, una hora y veinte, de acuerdo a tu constitución física. Y vamos por allá a ver qué pasa. ¿Tú puedes darme esa información a mí? ¿Aquí? Sí, porque es que yo de eso no estoy aquí. Yo no sé si debemos estar aquí, pero nos metimos aquí. Si andamos con Ángel, que dijo que nos daba permiso. Y no Ángel Tosca. Es Ángel de Puerto Rico a pie. Y él, aquí está la casa, que era del gobierno de Puerto Rico, del Estado de Libro Asociado, y la casa de campo del gobernador. En aquel tiempo, Luis Muñoz Marín. Aquí Feli nos está trayendo a la casa de los ex gobernadores, o el gobernador en aquel momento. Ah, qué brutal. Mira la casa aquí. Esa es la que yo grabé en Maricón. Sí, ¿verdad? Que de allá hay una construcción. La casa de piedra, sí, la construcción. ¿Tú se puede entrar? Pero, no, ahora no hay que buscar permiso con alguien que yo puedo conocer. Rafa, si tú sigues por ahí para abajo, tejiendo un poco hasta que llega la palma, y mira para allá. ¿Cuándo? Porque ahí se ve el mal. Porque la casa de una vista de la montaña, y para ese lado a la derecha, después de los culebrones esos que están ahí, allá hay una, se ve el mal. Ahí tú puedes, you can see the ocean. See the front of the house in there? You can see the ocean. Out there. Y en esta ocasión estamos por la carretera 191, y vamos en dirección a la segunda torre. La vida silvestre. La vida silvestre. El monito. La vida salvaje. Está perdido, eh? Sí, por eso está bien. Está bien. Estamos aquí en la 191. ¿Cuánto se mira este? Río Grande subiendo para la segunda torre. Monte Britton. No es fácil, ¿sabes? Porque llevamos ya como unos 20 minutos caminando, y es una pendiente bastante inclinada, y no está fácil. Por eso es que Super Rap pasaba la... Super Rap iba a seguir la ruta más larga, pero yo dije, mira, ahí se llama hombritos, y acá los hombritos allá, y hay unos grandotes acá. Y seguimos caminando, mi gente. Estamos explotados ya. Y lo dice Puerto Rico. Eso es así. Estamos bien cansados, bien cansados. Puerto Rico a pie, y dice que estamos explotados. Esto está malo. La güey entregue y se le dice que estamos... probando aquí. Ya lo voy a llegar. Estamos aquí subiendo a la segunda torre, y nos encontramos ahí unos turistas, y estaba ahí Estrego y Félix vacilando. Y nada, continuamos por aquí caminando, a ver si llegamos vivos allá arriba, porque de verdad que no está fácil, un poquito cansado. Hay una gente que aquí que están sacando pecho, pero los veo como que... Como Super Rafa. Sí, como que el croche se dañó, y están ahí dando cantazos, pero estamos aquí, que es lo importante. La pata acostada en medio de la oreja. Es que estoy haciendo las tomas para mí. Ah, ok. A ver si me atraso un poquito, pero estamos en change. Mira las tomas. Así soy cuando me está al piso. Y yo, toma. Ahora vamos bajando. Muchos turistas en esta área, como les estoy comentando, mira, nosotros queremos llegar ahí arriba. Apenas se puede ver. Pero es una pendiente, es una de las partes más altas del Yunque. Pero vamos, vamos a llegar ahí. Estamos medio explotados, pero para adelante. Ahí está, mira, Johnny Films. Sí, vamos ahora. Ya estamos llegando a la vereda, que llega a la torre. Y pues, ya de este punto en adelante, es una vereda. Hay fango por ahí para arriba, ya usted sabe. Vamos a batallarnos, pero... Mira, aquí estamos. Aquí estoy. ¿Cómo se dice aquí estoy en chino? We are here. Ah, en chino. Aquí estoy. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí sé mismo, ese es el mejor. Ahí estoy yo. Bueno, y vamos a comenzar ahora la vereda que les comenté. Adelante va por ahí el super Rafa. Un ánimo ahí terrible. Y en la parte de atrás va Johnny Films y va por ahí a Trego y Feli. Nada, vamos a ver qué pasa. Seguimos por ahí subiendo. Esto es precioso aquí, sabe. Usted quiere venir por aquí a pasar un día en familia. Una aventura. Este es el lugar. Un sitio precioso. Miren, miren esa área ahí. Mira qué bonito es que se ha hecho. Y esto es lo que vamos a toparnos a medida que vayamos adentrándonos en toda esta vereda. Vamos por ahí caminando. Miren el camino. Qué estrecho es. Y ahí ustedes pueden ver las piedras. Donde está ese cambio de vegetación bien radical desde que estamos en la costa. Y al subir, nosotros estamos aproximadamente como unos 1080 metros del nivel del mar. O sea que estamos bastante altos. Y vamos a continuar por aquí subiendo toda esta área. Acuérdate, Puerto Rico a pie. Miren esa área, miren. Miren ahí. Toda esta vegetación. Toda la humedad que hay aquí. Suavecito para que puedan ver. Miren qué bonito está esto ahí. Y continuamos caminando. Pueden ver el camino. Yo lo construí en cemento y me pusieron unas piedras. No entiendo que es para la cuestión del agarre. No hay tanta humedad pues que ustedes saben que esto se pone bien resbaloso. Y continuamos por aquí. Y aquí estamos. Estamos subiendo. Está fuerte esto. El trayecto está fuerte. Pero no hay nada mejor que visitar lugares como este. Con esta totalmente con la naturaleza. Todo lo que nos rodea es pura naturaleza. Miren qué bonito está esto aquí. Miren qué bonito. Uno les pone al que si en algún momento van a tomar la iniciativa de venir hacia acá, deben venir preparados deben notificarle a su familia que van a hacer este recorrido y a las autoridades que están en la parte de abajo en ese proceso. Así que cuando suban deben traer agua, deben traer, si piensan estar mucho tiempo, pues algo de picar para que no le vaya a dar ningún bajón de azúcar o se me sientan mal. Pero la idea es estar hidratado. Bueno, seguimos por aquí caminando y seguimos viendo por aquí más turistas. Seguimos caminando por aquí, mi gente. Estamos ya básicamente a mitad del camino para subir a la segunda torre. Estamos cansados, no lo puedo negar. Pero hay mucho ánimo y entusiasmo y seguimos caminando. Hay un cambio de temperatura bien radical desde el momento que empezamos a subir hasta ahora. Salió el sol porque está un poquito nublado, pero aún así tú te sientes como si tuvieras un aire acondicionado. O sea, hay mucha oxigenación. La temperatura está bien, bien fresca. Para hacer ejercicio no tiene precio. Pero está alto y esto está bien empinado. Así que están aquí caminando conmigo ahí en Puerto Rico. a pie caminando para mi gente de la Diaspora para que vean cómo está el yunque. Si usted ha venido en algún momento acá y lo disfruto y por la razón que sea pues no puede. Pues yo lo estoy haciendo por ustedes para que vean todo esto por aquí lo bonito que está. No está fácil. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí caminando. un poco más cómodo el caminando. Ya estamos terminando la vereda parcialmente y estamos llegando a un área que hay carretera que es un poco más cómodo el caminar. Voy a mostrar aquí en la de dónde estamos y este es el letrero que acompaña aquí estoy. Estamos llegando. Voy a hacerle aquí un 360 para que vean dónde estamos. Estamos casi ya llegando a la segunda torre como les comenté. Mira esto es uno Johnny y tú eres un chamacito. Sí, es un nene. Un 45 ángel combo. Ángel ¿A qué cobran? Los doncitos los doncitos somos nosotros. Los doncitos son nosotros. Miren qué vista preciosa. Vamos a verlo por aquí al frente. Estamos aquí con el Strayway Feli que estamos ajorados porque somos los doncitos de este grupo y no sé por qué razón vamos adelante y ya se quedaron atrás. ¿Y vos dónde están? Sí, se quedaron allá y nosotros estamos por acá adelante. Yo lo veo como una nube alrededor mío. Nos marchamos un poco. Nos llegamos ya aquí a la torre. A mí es que la boda. A mí no. Pueden ver miren el limo con la humedad que se concentra en la estructura. Y nada vamos a subirla ahora vamos a entrar por la escalera y vamos a subirla. A todo está aquí húmedo hay mucho viento más ráfagas de viento porque estamos bien alto estamos por acá arriba en la cima de Cieva no te recuestes no te recuestes no te recuestes no te recuestes no te recuestas no te recuestas que estamos ¿verdad? cada cuatro no puedes esperar esto está aquí inondadito entonces hay business pero nada, estamos en el bosque tropical del yunque vamos a subir, vamos a ir para la torre de comunicación si no van a irse no vengan nosotras vamos para esa mira nosotras vamos para esa que? que pregunta que si? este chiste mongo este chiste mongo vamos para allá arriba vamos para el pico cuando llegue nos veremos suerte por allá arriba mira como yo caminando no es que yo me este rajando nos disponemos, ya llegamos acá que esto es altísimo por unos 45 o 50 minutos caminando una empeinada y ahora vamos para la antena que es el área más alta de aquí del yunque no se si pueden apreciar esta la neblina cubriendo parte de la torre pero nada, vamos a llegar hasta allá a ver si es verdad que el gas pela pueden ver como la neblina por el cambio de temperatura se va ajustando al viento y parece como si el video estuviera corriendo en cámara rápida y vamos a ver y vamos a ver que vamos a poder ver la torre cuando se disipe toda esa neblina en esta área Feli si se cae ahí yo creo que cae en la plaza de Luquillo cae en la plaza de Luquillo de tan alto que estamos vamos al 9 estamos dentro de la capa no es super pero no traes la capa no la dejo wow ya está aclarando nuevamente y pueden ver aquí todo esa vista mira, eso que se pierde al fondo allá es Nahuahu está entre Ceiba Nahuahu toda esa área por arriba y entonces por acá es el área de de Luquillo y al fondo allá no se puede apreciar mucho por la cuestión de la neblina pero ahí está la plaza todo esa es el área de la costa y acá es que les comenté que vamos a subir posteriormente para la donde está la torre donde están las antenas de comunicación en el área más alta del yunque mira ahí ahí podemos apreciar la las antenas la torre las antenas que estamos pensando estamos cogiendo impulso aquí llevamos como 20 minutos pensando a ver si vamos allá o no este pero si vamos a subir allá porque ya que estamos aquí pasamos por la torre vamos para allá arriba fíjate que sea ¿no está tarde? está tarde el tan la cuesta esa que está violenta estamos estamos aquí en la segunda torre como habíamos mencionado este fuimos un grupo de youtubers pero yo quiero que ustedes tengan la oportunidad de individualmente de que es el canal de cada uno de ellos porque ellos crean buen contenido y cada cual tiene su estilo propio y de verdad que es excelente ellos tienen un montón de seguidores son boricua dándole de promoción a nuestro país y vamos entonces aquí con mira aquí tengo a Strayway Félix hey ¿qué pasó? mira quién está aquí Puerto Rico a pie ¿qué pasó? mira este Félix háblame de tu canal para que la gente te busque y se suscriba a tu canal bueno yo acabo de subir como 10 millas por ahí cuesta arriba y yo no tengo mucho oxígeno en el cerebro en este momento pero déjame tratar de explicar un poquito mi canal es de lo que ven aquí yo vacilar pasarla bien con la gente hacer lo que hacemos los puertorriqueños juntarnos darnos la fría comer fritura todo lo que no el doctor dice que no coman pues eso lo comemos nosotros todo lo que el doctor dice que no tome eso no lo tomamos nosotros y la pasamos bien en familia tenga ustedes denle un vistazo a mi canal y verán lo que yo estoy hablando nosotros celebramos todo después que buscamos la excusa para celebrar algo y así lo hacemos en Puerto Rico todos los puertorriqueños somos así siempre estamos buscando una razón para pasarla bien y en familia y en amistades y además de eso pues yo he traído a mis suscriptores se han unido a mi familia a Strayway y han adentrado a mi vida y muchas personas se cuidan ah que mi vida es privada no mi vida yo la paso muy bien compartiendo con ustedes no hay nada que ocultar lo que ustedes están viendo aquí es lo que trajo el bote así que no te quiero gastar la el memory card así que dale con otro porque pero mira vean el contenido que la van a pasar bien ahora si no le gustó pues se suscribe a mi canal y me escribe porque si no se suscribe al canal no me puede escribir para decirme que no le gustó sé que tiene que suscribirte primero y después me comenta y me dice mira al canal tuyo le hace falta esto o lo otro pero que sean comentarios constructivos no es que claro o sea está bien y yo no le voy a contestar nada malo yo le contesto bien feliz ok vamos ahora saludos este feliz nada vamos ahora con 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 Johnny Films que está bien nos está acompañando acá arriba este Johnny hablame de tu canal o sea que que es Johnny Films bueno Johnny Films es un canal este que pues básicamente le estoy mostrando la belleza de esta isla de Puerto Rico de una forma cinematográfica como es como sería el cine o algún televisor algún programa claro claro el canal de Johnny pues él se basa básicamente en la cuestión de cinematografía pues él nos da esa calidad de los videos para que tú lo puedas disfrutar de otra perspectiva entonces tenemos aquí a este señor que fue la primera persona que a mí me contacta para hacer una colaboración y pues me ha servido de apoyo porque en un momento yo desconocía muchas cosas del proceso de YouTube y él me explicó muy amablemente y siempre estaba a la disposición y es mi amigo el Super Rafa Rafa dime de qué es este canal saludos nada el Super Rafa eh yo traté de hacer un canal diferente un canal familiar un canal donde quiero llevar un mensaje que la gente vea que uno pueda hacer de todo en esta vida y disfrutar y vivir la vida como uno quiere vivirla y básicamente mi canal se enfoca en lo que es mi familia que eso como dijo Strea Wayfair anteriormente yo presento lo que es mi familia mi familia ya mi comunidad la gente que me sigue a mí en YouTube ya es mi familia y todo lo que yo hago siempre lo estoy posteando para que la gente pues sepa cómo vamos le agradezco mucho a todos mis seguidores que siempre han estado apoyándome y me han ayudado en todo tipo también me me destaco mucho en las aventuras las aventuras hardcore que estamos eh vamos a ríos montes y hacemos una perspectiva dinámica con el fin de llevar un un video a una perspectiva a una perspectiva a las personas que están encamados personas que no pueden venir a Puerto Rico y que vean cómo es la belleza de la perspectiva mía y siempre estamos mejorando le agradezco mucho verdad a todos los que me han estado apoyando siempre estoy con Puerto Rico a pie y para mí es un honor estar con él me aceptó mi invitación y planificamos esto hicimos un grupo de 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 lo que somos los youtubers que estén seguros de lo que quieren hacer para hacer colaboraciones y así ir creciendo todos juntos porque el sol brilla para todo el mundo y el mensaje prácticamente es ese así que te agradezco mucho que me hayas invitado estamos aquí en el yunque estamos haciendo algo diferente en el yunque y ahora vamos a a cometer otra estupidez vamos para es una torre que ahora no se ve porque se ve y no se ve que está tan lejos que no se ve pero vamos a cometer otra estupidez vamos a ir hacia allá así que normalmente por aquí bajando la torre ya hicimos el video en la parte de arriba con los compañeros y nada estamos por aquí bajando por el área de ok con el momento de la torre a ver que pasa porque queremos caminar hasta el área de las antenas un poquito aquí escabroso y mojado está todo esto aquí húmedo y es pequeña vamos ahora todo este camino que recorrimos vamos ahora a bajarlo este no está fácil porque bajando es un poco más cómodo pero subiendo pues fue que la realidad pues nos faltó el oxígeno en varias ocasiones tuvo que detenernos a respirar hondo pero nada por aquí bajando a ver tengo que unos 40 45 minutos nuevamente pero antes de bajar vamos a subir como les comenté a un área donde están las antenas que es el punto más alto de aquí del yunque para que puedan ver esta esa área y tener la experiencia aquí con nosotros nos vemos ahorita y estamos bajando estamos llegando a la carretera principal nuevamente para entonces dirigirnos hacia las antenas el clima ha estado bien bien errático a veces sale el sol hay mucha humedad de momento pues deja de el sol se esconde están las nubes neblina frío vuelve otra vez el calor está bien errático la temperatura pero aún así está agradable para lo que estamos haciendo bueno estamos aquí en puerto rico a pie estamos nuevamente subiendo vamos a a las antenas y estoy con los muchachos tuvimos ahí un momento de de reflexión a ver qué camino íbamos a tomar unos querían irse otros querían quedarse pero nada los obligamos básicamente a subir y por aquí vamos por aquí vamos ¿sabes qué especie son esos pájaros que están en el alambre ahí? son cotorras de tuque no sé si son cotorras o son pitijas pero son los tontos los de aquí vean cómo suenan no se mueven vean cómo suenan aquí está un flashback la gente que pasó María con ese mundo oye ahí estamos tan y tan altos que tú escuchas este es rugir del viento estamos bien altos y allá se ve al fondo no sé si pueden apreciar ahí la torre queremos llegar allá arriba porque ya que llegamos tan alto pues entonces pues hacemos el la aventura completa no es fácil mi gente como les comento llegar hasta acá hay que caminar mucho hay que mantenerse hidratado ahora mismo nosotros tenemos la bendición de que en lo que hemos estado caminando por la temperatura aunque estaba inestable nunca ha hecho mucha humedad que no sofoque está un poquito nublado y a veces sale el sol vuelve y se oculta pero en general la temperatura es agradable para hacer esta caminata tan larga así que nada vamos por ahí vamos a seguir yo le estaba comentando a los muchachos que cuando yo era joven digo estoy joven todavía pero cuando tenía que se yo unos 17 18 años yo bajaba por acá y hacíamos todos estos recorridos por todos estos caminos y hacíamos pues pasadillas y vamos a ríos esto es precioso pero como les comento deben venir acompañados siempre una vez y si usted va a entrar acá pues tratar de establecer una ruta segura y comunicarle a sus familiares que usted va a estar en este proceso disfrutando yo no vaya a tener una emergencia nada hay que en el portal usted se puede llegar allí entiendo que ellos tienen algún tipo de de reporte de los visitantes que si a usted le pasa algo pues va a poder ver que existe ese registro que lo van a poder si usted era algo negativo que lo pueden este encontrar o señal de teléfono pues depende la compañía usted puede aquí la mayoría de las compañías estamos tan altos tiene señal pero aún así usted tiene que estar preparado porque puede ser que esté en unos tramos del camino donde no hay señal o internet y entonces pues eso le va a impedir pues tener un poco de comunicación si sucediera algo verdad este inesperado una emergencia pero por lo regular es un sitio seguro siempre y cuando usted venga a una hora apropiada no vaya a venir aquí a la sede de la tarde aunque creo que lo van a dejar entrar pero no voy a tratar de perno estar aquí sin pedir permiso a las personas que controlan este parque y y nada tener seguridad de todo momento quito con los muchachos voy a voltearme aquí para que los vean estamos caminando por ahí estamos sacando pecho aquí pero la realidad es que es bien cansón la caminata y si pues nos da un poquito de trabajo se nos pierde el aire perdimos dos perdimos dos dos guerreros mira perdimos dos guerreros ya cayeron en batalla ya cayeron en batalla pero nada vamos a continuar por ahí a ver que pase bueno mi gente estamos bien cansados pero llegamos ya a las antenas en la punta del yunque voy a voltearme aquí por aquí van los muchachos voy a voltearme por aquí toda esta carrera perdón toda esta carretera la tuvimos que subir y caminar toda esta área por aquí pero llegamos al pico más alto del yunque y aquí estamos estamos aquí pues con Puerto Rico a pie ya ustedes saben mi gente si les gusta el vídeo contenido que yo estoy subiendo suscríbase al canal Puerto Rico a pie mi gente de la diáspora todos los boricuas en cualquier parte del mundo y los que no son boricuas lo que les guste es Puerto Rico y pueden disfrutar de las caminatas que yo hago oye los comentarios que yo puedo hacer en el trayecto del camino y como les comento siempre me encanta que dejen su comentario hagan expresen sus ideas y si tienen algún sitio que me sugieran pues yo lo pongo en agenda para hacerlo yo tengo muchos suscriptores que me pidieron que viniera en el yunque no aquí pero me pidieron que subiera acá y estamos caminando el yunque otros me pidieron en el vídeo anterior que fuera a la zona bancaria ahí en la torre porque vivían en esas áreas circundantes y nuevamente pues los complací el próximo vídeo que va a salir es este por supuesto pero el otro que voy a hacer va a ser de de un pueblo de la isla que también me han solicitado mucho no voy a decir cuál es porque quiero darle la sorpresa a a cientos de suscriptores que me han pedido que vaya allá para que puedan ver el vídeo y disfrutar de una caminata en la plaza de recreo y dándole la vueltita al pueblo está muy bonito aquí esto aquí pues el aire acondicionado está al 100 está bueno el termostato está bueno muy bueno muy bueno porque nos mantiene fresco por aquí por aquí caminando pero aquí hay que bajar para subir otra vez que irónico y ahí la neblina que irónica jajaja 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 ahora vamos a bajar a caminar bueno vamos ahora yo creo que esta es la última del camino donde están las torres 2 horas más y yo creo que llevamos ya como 45 minutos caminando ¿verdad? fácil poquito cansón porque está bien inclinada la pendiente pero es impresionante esto acá y la temperatura completamente diferente está bien está bien está bien mira con la soga haciendo rapel los trabajadores no hay casualidad estamos aquí y hay unas personas dándole mantenimiento a la torre y están allá arriba eso no está fácil apenas se puede ver la neblina la tapa para que vean esto es lo que estamos y se roca el yunque y les puedo mostrar miren un poquito nublado pero miren que camino más curioso miren que bonito se ve todo esto aquí y miren lo que les comento el cambio de temperatura tan brutal y la humedad miren cómo está la vegetación en esta área imagínense el frío que hace aquí durante la noche va a ser un frío buena gente mi gente ahora sí que estamos en la última antena estamos por acá arriba ahí está Strayway Félix y Johnny Films aquí sí que estamos en la última torre ya después de esto no hay nada más alto estamos en esta área vamos ahora hacia un bunker que nos dice Félix ahí por allá arriba vamos a visitarlo ya estamos cansaditos nos hace falta comernos algo nos hemos mantenido hidratados pero la hidratación que es repetidor yunque 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 porque es repetidor el yunque así que lo repite muchas veces el yunque 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 y ahí lo dice ahí lo dice hay que hacerlo agua no potable pues mi gente ahorita vamos cuando culmine aquí pues vamos a darnos este dos o tres botellitas de agua almorzarnos algo porque el viaje no ha sido fácil pero lo hemos disfrutado lo hemos disfrutado si estás contando que vamos a estar bien de fin a veces pienso que no sabe a veces pienso que no los muchachos cogieron una fresa de acá del yunque del monte el caracol aquí tranquilito y va a toda prisa estamos al día estamos al día no ha sido fácil pero aquí estamos llegamos aquí al top del yunque hay una estructura aquí vamos a verla aquí para que la grabarla como si fuera un castillo o algo allá arriba para que vean esta es la parte más alta del yunque además de las antenas pero este es el top este es lo más alto aprovecho mi gente ve la temperatura aquí quiere estar como en 50 grados fácil miren esa vista bello mi puerto rico miren esas playas estamos tan y tan alto que la neblina no nos deja ver nada ni las costas la última esta sería la tercera torre y vamos bajando por aquí las escaleras porque vamos a regresar para ver si nos podemos comer algo porque ya hace hambre y hace sed así que nada nos vemos ahorita por ahí vamos a seguir reseñando todo esto bueno ya comenzamos a bajar este llevamos como dos horas ya subiendo el que coja la curva y se hace canto pon primera si se hace canto estamos bajando llegamos al final nunca había hecho esta ruta con los muchachos llegamos como dos horas yo creo y el camino pues ahora es un poco más fácil porque estamos definitivamente bajando pero había unas pendientes donde el oxígeno se dificultaba se nos acababa porque sumamente empeinada mucho esfuerzo físico pero ya estamos este como les comento bajando y está estamos tranquilos por ahí no entiendo que debemos estar como una hora diez una hora quince minutos bajando vamos ahora a bajar este por otra área bastante empeinada ya llegamos al a lo más alto y estamos comenzamos ahora a bajar un poquito inclinada verdad este estrecha no te da espacio como para acomodarte y toda esta parte está llena de limo tiene mucho limo en toda esta área aunque no lo crean toda esta área muchas personas pues se van a caminar muchos turistas pues le aconsejan que pueden subir acá a hacer hiking pero el sitio está bien bonito de la que esto es un contacto con la naturaleza y si usted viene un grupo de personas nada caminando la van a pasar súper bien porque pues tú te tomas tú sabes aquí estamos sin celulares aquí estamos hablando haciendo anécdotas contando experiencias de verdad que es un camino que yo se los recomiendo a todas las personas que que quieran tener la oportunidad de compartir hasta con sus hijos que sube para acá con su familia sus hijos su esposa siempre y cuando esté en buenas condiciones física y puede hacer este camino y la va a pasar súper bien y le digo esto es precioso aquí precioso es como tú estar en una tierra tú sabes virgen que no hay ningún tipo de contaminación el aire que tú respires completamente fresco puro tú notas esa oxigenación este a medida que va respirando de verdad que está bien bonito esto bien estamos metidos ahora mismo en el medio de la nada pero comenzamos a bajar porque ya fuimos ya fuimos como le mostramos a la última torre y vamos bajando y estamos por un camino pero yo quiero que ustedes vean miren la vegetación que diferente en toda esta área estamos ahora bajando por aquí nos sorprendió el agua y wow estamos en chumbao esto está malo aquí ya llevamos como una hora y pico bajando y pues nos sorprendió el agua es un rainforest el yuca es un rainforest ya hemos bajado nos sorprendió la lluvia nosotros salimos primero aquí al área vamos a esperar a ver si Félix y Rafa vienen por ahí de camino pero créanme ha sido tremenda aventura en el yunque como les comenté anteriormente pues es un rainforest pensamos que no iba a llover pero pues sucedió entonces vamos aquí aquí viene Rafa que no había no había salido de la vereda y viene Félix por ahí también Rafa que pasó ahí cuéntame no ahí hubo una inundación parece que como está lloviendo bien fuerte para arriba está bajando todo eso de la montaña y ahí como que se hizo un cono y sobresalió por encima de la acera si está peligroso si había que tener cuidado porque resbala estamos esperando a Estrella Way Félix que está ahí vamos a ver si Estrella Way Félix viene por ahí a ver si está vivo mira Félix está contento está contento está ahí cantando ahí Félix está contento ahí bajó de esa vereda esa agua es bendita mira salió contento esto es una prueba de agua así que no cogía agua bendita pero Rafa sí y tú este comporta nueva waterproof bueno mi gente ya salimos a la carretera 191 que es la principal que sube al yunque y vamos a bajar al portal para ver si nos comemos algo porque estamos desde las 8 de la mañana caminando por todas estas veredas y llegamos a todas las torres llegamos a la área más alta que tiene el yunque y pues ha sido una experiencia con esta gente compartiendo son unos seres humanos extraordinarios me he divertido un montón y esto se va a repetir porque de verdad que esta gente son extraordinarios no, nosotros somos como el ajo mira repetimos si no mi gente nos vemos ahorita